Aquarius 1999 Vibra, vibra En estos minutos sintiendo como a través de tu receptor penetran las ondas secretas del conocimiento que te llevarán en proyección infinita hacia el más allá Aquarius 1999 Programa cultural y científico de la Asociación Gnóstica de Estudios Antropológicos y Culturales En busca de la verdad Aida, en el programa del lunes pasado dimos breves explicaciones sobre lo que es la Gnosis y quiero que en el día de hoy les des más explicaciones a todos nuestros televidentes Sí, cómo no, Fernando Gnosis es el conocimiento que se preocupa por los problemas del ser humano y se presenta ante la gran crisis emocional contemporánea por la cual está pasando la humanidad entera Los estudios gnósticos traspasan todo nivel de conocimiento y toda rutina de la vida Además busca el equilibrio del hombre en todos los campos del saber humano para descubrir y aplicar debidamente las fórmulas científicas que proporcionan la vida al hombre el conocimiento integral para conocerse a sí mismo para dejar de ser una máquina humana La Gnosis con su lenguaje y conocimiento dinámico es algo desconcertante y a la vez agradable para el hombre contemporáneo La actitud de la Gnosis en el fondo es muy moderna Las momias de Egipto A petición del público y aprovechando la visita del doctor Samael Aumbeor lo presentamos nuevamente en este programa para que platiquemos sobre una gran variedad de temas Claro que esta vez ya dejaremos un poco aparte el tema de la gran catástrofe final ¿No es así, Aida? Claro, Fernando Ahora hemos traído una serie de preguntas nada menos que sobre el enigmático tema de las momias egipcias Doctor Samael, se sabe que existen dos clases de momias las momias vivas y las momias muertas ¿En qué se diferencian estas? Ciertamente existen dos clases de momias las vivas y las muertas Junto a las muertas aparece siempre en los sarcófagos un vaso de alabastro contentivo de vísceras del difunto Las momias muertas no tienen junto ningún vaso de alabastro Indubitablemente Los egipcios conocieron una ciencia Los modernos ni remotamente sospechan Ellos, con procedimientos exóticos, extraños ponían su cuerpo físico en estado de catalepsia Y esos cuerpos cataléticos colocados entre el sarcófago y escondidos en determinados lugares pudieron conservar sus funciones hasta nuestros días Sus funciones obviamente se hallan en estado latente Las momias vivas son una maravilla de la ciencia antigua Aunque ustedes no lo crean Actualmente en el mundo existen maestros escapados de sus sepulcros milenarios viviendo entre la humanidad en pleno siglo XX Esta clase de maestros inmortales se ríen francamente de nuestra tan cacareada civilización moderna Díganos usted, doctor el caso de Lonsan Rampa es un caso de intercambio atómico entre una momia viva y su actual cuerpo Ciertamente Así es Martes Lonsan Rampa murió Su cuerpo físico fue momificado Sin embargo como bien lo dice el mismo autor se metió entre el cuerpo de un ingles Quiero decir que su alma o espíritu o como ustedes quieran llamarle se metió entre el cuerpo físico de ese personaje Posteriormente mediante el intercambio atómico Martes Lonsan Rampa volvió otra vez a revestirse con su cuerpo físico tibetano aunque ya en forma transformada claro está Es magnífico el relato que Martes Lonsan Rampa hace En todo caso nosotros lo hemos tomado muy en serio Y así es Indubitablemente las momias egipcias son algo similar pero mucho más avanzadas Doctor las excavaciones realizadas por los arqueólogos y egiptólogos de las pirámides de Egipto ¿Pueden poner en peligro la evolución o más bien dicho el desenvolvimiento de las momias? Los arqueólogos están cometiendo muchos delitos de profanación Bien sabemos el caso de la momia de Tutankam Los 22 arqueólogos que se atrevieron a profanar esa sepultura murieron Es que sepan los modernos que los antiguos eran más sabios y que inútilmente intentarán burlarse de las amenazas hechas pues por los sabios de la antigüedad y escritas en los muros invictos de esas sepulturas sagradas En todo caso abrir tales sepulturas es un peligro verdaderamente Pero las momias vivas no serán encontradas tan fácilmente Están debidamente protegidas por métodos secretos que nosotros jamás divulgaremos Los arqueólogos modernos podrán encontrar momias muertas pero las vivas están guardadas en algunos lugares para bien de la humanidad y y y y y y y